Entonces, el tema de las componentes, esto es importante, bien importante, porque a partir de esta nomenclatura ustedes van a dibujar sus elementos y van a reconocer qué tipo de elementos están manejando. Entonces, es bien importante el tema de la nomenclatura, porque un elemento, digamos, por decirlo, un eje local, a mí me va a decir qué tipo de elementos están trabajando, si es una sercha, una columna, una viga, etc. Entonces, el tema de la nomenclatura es súper importante porque define qué tipo de estructura están trabajando. Bien, lo más fácil, la convención de signos, cuando trabajemos en 2D, me refiero a 2D, en X y en Y, ¿verdad? Todo lo que estamos en esta convención de signos de A, X y Y, vamos a trabajar con estos sentidos positivos, ¿ya? Antiorario, esto parece el de Kani, ¿no? Antiorario positivo, derecha positivo y hacia arriba positivo, ¿ya? Importante. Después, esto sí es cierto, en cada bibliografía esto es diferente, pero la mayoría que he visto, por lo menos todos tienen lo mismo. Bueno, que un elemento se basa en el tal, en la barra y en los nodos, ¿ya? Y ahora, la nomenclatura de elemento, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con un cuadradito, ¿ya? Cuando trabajamos un elemento, que sea un cuadradito. Para lo que serían los nodos, van a ser circulares. Entonces, estos circulares vamos a trabajar para la nomenclatura de nodos y los colores, depende de ustedes. Y esto no lo vamos a hacer, pero sí es que ya está inferido en lo que nosotros hagamos a mano. ¿Por qué? Porque la dirección es bien importante, es súper importante, porque hay que saber cuál es el nodo cercano y cuál es el nodo lejano. Y les decía, esta de, que no vamos a dibujar y damos la dirección, nos vamos a, desde ahora, asumir que el nodo cercano siempre va a ser el que tiene menor valor que el otro. En este caso, uno va a ser su nodo cercano y dos va a ser su nodo lejano, que es J. Quiere decir que la dirección va a ir de nodo cercano a nodo lejano, ¿ok? En algunos libros dibujan esto, ¿no? En algunos libros dibujan la dirección de un elemento y está basado justamente en IJ, ¿ok? Entonces es importante entender lo que es el IJ. Pienso que está dibujando acá mismo. Ah, no, no, no. Eh, eh, eh. Entonces tenemos Lo que son los ejes globales Ahora, estos, por favor Reconozcan Esto también en el SAP Les explicaste en el curso A los que han venido al SAP Que Estos ejes globales y locales Es fundamental Para escribir geometrías Más que todo si van a trabajar Con estructuras altas O inclinadas Las cargas no siempre van a venir En dirección global Que quiero decir global y local Se refiere a A esto, ¿no? Digamos, estos serían Los ejes coordenados normales X y Z Y qué tal si tengo Un elemento aquí en el espacio Ahí Entonces este elemento Pues también Su dirección Longitudinal del elemento Siempre se va a considerar Como X La perpendicular puede ser así O puede ser en otra dirección Esto puede ser Y Esto puede ser Z Pero son primas Las primas son Más que todo locales O sea, la referente O sea, la referente de este elemento Está en su propio Sus propios ejes coordenados Por eso le llamamos locales Acá ¿Ok? En cambio esto de acá Va a ser el eje de referencia Ahora cuando ustedes Tengan un ejercicio Que tenga varios elementos Que tiene Cada uno diferente Digamos, qué tal así Otro así Cada uno de estos Tiene su propio eje local Entonces para poder Por así decirlo Trabajar como una sola estructura Todos vamos a referenciarlo A los ejes globales Entonces esto es importante Entender Desde un principio ya Qué son los ejes globales Y qué son los ejes locales Bien importante Que sea Este orden ¿Ok? Este orden de O sea, si ustedes quieren trabajar Toda la estructura Todo va a ser en componentes Globales ¿Ya? Eso lo vamos a ver Cuando veamos los ejercicios Entonces Cuando trabajamos Lo más fácil Y vamos a empezar con esto También con la matriz de rígidez Cuando trabajamos con Elementos uniaxiales Trabajamos con Los ejes globales Los ejes locales En este caso Les cuento que coinciden ¿Ya? Porque En la parte de A ver En la parte del Del eje 1 O sea, perdón Sería nodo 1 Nodo 2 Vamos a ponerlo aquí Con correcitos Nodo 1 Nodo 2 Aquí solo tengo Un eje local ¿Ya? Como son uniaxiales Quiere decir Que la carga Y la deformación Solamente va a estar En una dirección Entonces Como solamente Estamos trabajando Con una dirección Se dice que tiene Un grado De libertad Es importante Que se reconozca ¿Ok? Como solo tiene un grado De libertad Quiere decir Que puede ir O así O así En una dirección ¿Si? Puede ser X, Y o Z Pero solamente En 1 Entonces como Solo se puede Mover en esta dirección Por eso le llamamos Que tiene solamente Un grado De libertad ¿Ok? Ahora Cuando Cuando les decía Vagas uniaxiales Y esto es importante No podemos trabajar En Y o en Z Eso acostúmbrense Todos los elementos Por lo menos Uniaxiales Vamos a tener La costumbre De trabajar En el lado Longitudinal En el eje X Cuando sean En 2D Digamos Como más abajo Creo que sí Es el de 2D Igual La dirección Longitudinal En el X Prima Siempre Paralela Al lado Longitudinal En el elemento ¿Ok? Entonces Primer O sea ¿Por qué? Porque a partir de esto Es que vamos a desarrollar Las ecuaciones Es importante Que recuerden esto ¿Está bien? Ahora Como tenemos Un grado de libertad Por nodo Ustedes describen Ese grado de libertad A través De los ejes locales Entonces Como nuevamente Un grado de libertad Tenemos Un Eje Local Por nodo Tenemos 1 Tenemos 2 Tenemos 2 Ejes locales Uno solo Por cada nodo ¿Ya? Que este eje local Me va a decir Digamos Si tengo una fuerza Que va así ¿Vale? Me está diciendo Que en este nodo La deformación Va a ser Positiva Y aquí La deformación Va a ser negativa Básicamente Esto estoy diciendo Acá Con la nomenclatura También de 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 los signos Les hemos dicho Que a la derecha Es positivo ¿Vale? Como ahorita hemos visto La convención de signos Hacia arriba positivo Y anterior a positivo Es importante Reconocer los signos Y también las estructuras En base A lo que A lo que Son sus grados De libertad Entonces Aquí Cuando trabajemos ya Con elementos En 2D Como les decía Tenemos aquí También los ejes globales Y este elemento Que puede estar En este espacio O en este plano En cualquier lado De plano También va a tener Su eje local En X Y ¿Vale? Aquí Como pueden ver El nodito Por aquí El nodito Se puede desplazar Pues Tanto en X Como en Y ¿No? Entonces debería tener Su componente El eje local Con sus componentes En ¿Cómo que yo? Sus ejes locales Con sus Referencias locales Pero Paralelos a los globales ¿Por qué? Porque cuando tengan Ustedes Más elementos Ya Tienen un elemento Aquí Como les había comentado No Un elemento Aquí Y otro Aquí Y así Puede tener N elementos Bueno Y Cada uno De estos Va a tener Su privilegio local Pero No importa Todo Todo Lo hacemos Digamos En base A referencia De estos Eres globales Ya todos Van a estar Así 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 Todos ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacer una transformación De De coordenadas O sea Sería Real No tanto Transformación Va a ser Más rotación ¿No? Aquí se rota Estamos rotando Para que al final Cuando sumemos Todo esto Le llamemos Un proceso En Bueno En análisis matricial Que se llama Ensamblar Eso lo vamos a ver después Pero este proceso De unir nodos Con nodos Se llama Un ensamblado ¿Está bien? Este ensamblado Se basa netamente En que Todos los nodos Tienen que ser Paralelos O en función A los ejes globales ¿Ok? Por eso aquí está Con prima 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 Porque en realidad Yo quiero Que este Eje local ¿Sí? Sea Siempre Paralelo A mis ejes globales Y otra cosa La dirección principal Siempre va a ser Uno En X Dos En Y Y aquí Empezamos con el mismo Que hemos empezado acá Si este es El principal Y aquí también va a ser El principal Pero con el siguiente Enumeración Que va a ser Tres Y cuatro ¿Está bien? Esto está paralelo 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 Sí ¿Sí? ¿Ya? Solamente habría que Como les había comentado Rotar esto ¿Hay formas de rotar esto? Sí Solo en su momento Lo mismo para un eje local Que está en 3D ¿No? Es igual Deberíamos cambiado Bueno, deberíamos cambiar esto Bueno, prima ¿Ya? Pues fíjense Seguimos trabajando El X Como el lado principal Inclusive en 3D Y este siempre va a ser El primer dato Uno Dos En Y Tres en Z Cuatro acá Porque estamos empezando De aquí En X Y En Z Va a seguir siempre ese orden En todos los nodos No pueden ser desordenados Aquí X Uno Y Dos Tres Z No siempre va a ser así Dos Z O dos Y Puede ser dos Z Pero Lo importante es de acá Bueno, en todos los tiempos Que les voy a dar Uno va a ser en X Dos va a ser en Y Tres va a ser en Z ¿Ya? Pero van a ver en algunos libros En algunas referencias Que a veces No siempre cumple esto ¿No? No quiere decir que está mal Quiere decir que es otra Otra comprobación ¿No ven? Hay personas Digamos O perdón Libros Que el X Lo tiene en ese sentido En ese sentido La dirección principal es acá Y la numeración Incluso es diferente No pasa nada La cosa es que se entienda O sea A partir de esa Definición ¿No? Nosotros empecemos a hallar La relación De esfuerzo y de formación Para poder saber La matriz de rigidez ¿Listo? Entonces Eso sería los tres Por ahora Para que se entienda ¿No? Ahora Lo que es en respecto A los A los desplazamientos Desplazamientos rotacionales Que eso lo vamos a ver Harto, harto En embarriados Y esto es Y esto ha entrado En su examen De mesa De este semestre Entonces ¿Qué son? Por si acaso Es súper importante Entender esto Ya los ejes globales Con respecto A los desplazamientos Rotacionales Porque hasta ahorita Fíjense que nosotros Solamente hemos visto Los desplazamientos Que va este nodito ¿Ven? Hasta acá Digamos ¿No? Hasta acá Cualquiera O aquí Si esta Se podría desplazar Aquí O aquí O sea En el plano X, Y Se puede desplazar Aquí Y aquí Lo mismo acá En X, Y, Z Este nodito Fíjense Tiene sus componentes De acá hasta acá Tiene sus componentes En X, Y, Z ¿Ven? O sea La puede desplazar Ahora Este desplazamiento Es rotacional Quiere decir Para uniaxiales Cuando tú haces Como esta rotación Sobre el elemento Estás como Escribiendo ropa ¿Ven? Entonces Estás Torsionando de un lado Con respecto al otro ¿Ya? Y ¿Qué es lo que está Deformándose? Es el elemento Angularmente ¿No? Esto Tiene una deformación Angular aquí Entonces Esto es interesante ¿No? Comparado a lo que hemos visto La deformación Que era axial La cerrota Tiene una deformación De alargamiento En cambio Todas las rotaciones Tienen una deformación Angular En los elementos ¿No? Esto es importante Reconocer Entonces Al igual que la fuerza La fuerza se reconoce Aquí por O sea La fuerza De esta onda axial Se reconoce El eje local Como una flechita En cambio Acá Para momento Van a ser Dos flechitas ¿No? Si todos se acuerdan De esta onda Más fracturada De resistencia Material Entonces Aquí Si se está aplicando Su momento En teoría Sobre el eje Sobre el eje axial Así está ¿No? ¿Y por qué está En esta dirección? Porque Esto tiene que aplicar La regla de la mano derecha ¿Ok? Para A ver ¿Por qué? Yo lo dibujo Ya directamente Porque se de memoria Pero la dirección Es así Pero la dirección es así Ustedes me dirán Pero ¿Por qué no puede ser así? O sea Esta flecha Esta dirección Que está ahorita ¿Por qué? Si yo la quiero representar En estos La misma dirección Pero así Con dos flechitas ¿Es así? ¿O es así? No sé si Ahí me podría responder ¿Cuál de estos dos Es la correcta? Para representar Este momento Tiempo Ya están divertidos Ya ¿Cómo es? ¿Nadie? Ahora es el momento Uno O el momento Dos Chicos Esto Ahorita vale la pena Perder el tiempo Acá Y que piensen Porque esto Arruina Exámenes Cuando ya lo quieran entender A final de semestre Van a perder tiempo Ahorita acá Prefiero que perdamos Ahorita tiempo Iniciando acá Que después Perder tiempo después O sea En tratar de explicarlo ¿Cuál creen que sea? Estoy queriendo Describir este momento Que está pasando Ahorita acá ¿Cuál es el correcto? ¿El momento uno O el momento dos? Cuál es el correcto Para ver si estoy cerrando la ventana Está haciendo bien Dos A ver Andrés me dice dos Tenemos una votación Un palito ¿Nadie más? El momento 1, Auxi Ya, momento 1 Otro palito A ver, ¿cuántos me votan por el 1 y el 2? 1 ¿O saben qué? ¿Por qué no me escriben acá? Su respuesta 1, 2, 3, 4 1, 2 ¿Sólo se ocurre? ¿Cuánto? Hay que seguir a la bola Todos dicen que uno ¿No nos equivocamos todos o todos estamos en lo correcto? Bueno, la mayoría está diciendo uno Me gusta eso La cosa es que si les pregunto por qué La mayoría tal vez no me responda Y ustedes mismos se van a responder ahorita Si tenía razón la mayoría Este es de acá ¿Ya? Quiero que hagan un ejercicio ahorita con su mano Y su pantalla ¿Ya? Pongan su dedo pulgar derecho O sea, quiero que hagan eso ahorita en su pantalla Pongan su, digamos, su mano derecha Y su pulgar apuntando a esta dirección O sea, que esté su mano ¿Ya? Ahora Fíjense que sus dedos Al momento que ustedes quieran abrir y cerrar O sea, si lo que están abriendo lo cierran Ese, ese que están cerrando Es la dirección del momento en que están asumiendo Que está yendo en esa dirección Y quiere decir Que este es humano Están haciendo así, ¿no ve? O sea, están haciendo así Así, así Su pulgar está yendo así Sus dedos Sus cuatro dedos Están haciendo Cuando cierran sus dedos Están haciendo esta dirección ¿No ve? ¿Cómo les explico? Están haciendo Como que cerrando sus dedos ¿No ve? Entonces, imagínense Esta dirección de abrir y cerrar Tienen que tomar desde donde cuando abren A cierran Esa es la dirección Que va a tener el momento En la flecha O sea, en la dirección O sea, quiero que otra vez Otra vez lo voy a plantear, ¿ya? Esta dirección que ustedes han asumido Que es acá de la derecha Con su mano derecha Es esta de acá ¿Ya? Ahora la dirección ¿Cómo se ve esto? De esta forma Es abrir tu mano y cerrar Sus cuatro dedos Entonces, esa dirección Es la que tiene acá ¿Vale? No sé si todos la han captado Esa es la regla de la mano derecha Cuando ustedes tratan de Digamos Hacer ese abrir y cerrar De tu mano La dirección que está tomando De abrir y cerrar Sus cuatro dedos Es la dirección Que estamos interpretando Que lo que significa La flecha De las dos flechas O sea, las dos flechas Perdón Va a ser Tu dedo pulgar ¿No? La dirección Y la dirección Que ve acá Que ven acá Es cuando ustedes Abren y cierran Su dedo O su mano Perdón Entonces Eso es para que no se olviden Que es una regla de la mano derecha Y eso lo vamos a utilizar Harto, harto, harto En más que todo En sus ejercicios De emparrillado ¿Ha quedado claro? ¿Si? No Tiene que explicar De otra forma Parece que todas Están bien ¿No? Entonces Cuando tenemos En 3D ¿Qué es lo que pasa En las estructuras En general? ¿No? Porque estamos Viviendo en un mundo En 3D No en 2D Ni en 1D Entonces Es una estructura Empotrada Por así decirlo Como puede ser Un hormigón Etc Tus desplazamientos Pueden ser Así de De nodo ¿No? Desplazamiento 1 Desplazamiento 2 Desplazamiento 3 O también desplazamientos Angulares En los 3 sentidos Por así decirlo Tenemos en un pórtico En 3D Tenemos 6 grados de libertad ¿Ya? 6 grados de libertad Por nodo Entonces Aquí se complica Ya mucho más Mucho más Que ya esto Va a involucrar Una matriz dirigida Más grande ¿Ok? Entonces Eso era Básicamente No sé ¿Qué lo tengo eso? Listo Esto no Vamos Aquí estaba Allá arriba Eso ¿No? A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Ya Entonces Vamos a terminar Con la barra una acción ¿Ya? Y con eso Acabamos El día lunes Y a tiempito Vamos a hacer un ejemplo De un examen De una barra una axial Pues es importante Que Esta clase Se entienda ¿Está bien? Se entienda Bastante bien Deme un ratito Tiempo Por favor 20 segundos Y a riquera Y a riquera Hiper A ver Aquí Vamos a hacer Que sería La barra Inexion Matriz dirigida Ok Bueno Este sistema No sé bien Como estamos empezando El sistema Y no nos vamos a olvidar De la nomenclatura Ok Tenemos Los nodos El elemento Y también puede ser Los ejes locales Que van a ser Ah otra cosa Los ejes locales Siempre son Positivos Ok Voy a mover esto Este que va de abajo Este que va de ruita Y este que va de abajo Ya está Entonces Empezamos el eje local Con el nodo cercano Entonces Uno Hacer dos Ok Entonces Uno, dos Los el de los nodos Ya está ¿Cómo se ve esto? Pues De una forma Extruida Digamos ¿Qué elemento puede ser? Rectangular Listo Entonces ¿Cómo se va a ver Este Pues Este elemento Se va de esa forma ¿No? Aquí tenemos Digamos Su centro de gravedad Va a ser Por aquí al medio Y este va a ser Su eje X Ya En primer lugar ¿Cómo se va a deformar Solamente en el eje X? Vamos a tener Solamente Un Grado De libertad Ok No se olviden Estamos trabajando No tenemos Ni Y No tenemos nada ¿Por qué? Que en este Grado de libertad En este tipo De estructura Como dijimos En la primera Una de las primeras clases Para valores inaxiales Cerchas Que son cerchas Básicamente Solamente Dos tipos de esfuerzos Dos tipos de esfuerzos Es Compresión Y tracción ¿Vale? Puede ir O así O así La fuerza Pero Fíjense Fíjense Que siempre Paralelo Al eje X Por eso Decimos Que tiene Solamente Un grado de libertad Solamente Se puede Desplazar En el eje X ¿Ya? Ahora Una vez Que tienen esto Hay que recordar Otro conceptito ¿Ya? Ese concepto Se basa En resistencia De materiales El concepto Era igual Y este concepto Les digo Que van a acordarse Este es el resto De lo que Queda el semestre Que es igual A la fuerza Es igual A la rigidez Por un desplazamiento ¿Vale? Para una barra inaxial Vamos a aprender Resistencia De materiales Que para saber El desplazamiento Que va a ocurrir A causa De una cara externa La rigidez Que va a evitar Que se desplace Este elemento Es igual Al área Por su modo De elasticidad Sobre la longitud ¿Vale? Digamos que tenemos Una fuerza P cualquiera ¿Sí? Externa Va a ser igual A la rigidez Que va a ser El área Por el modo De elasticidad Sobre la longitud Que es la rigidez Que está evitando Que esto se deforme ¿No? Y aquí tenemos El desplazamiento Podemos decir Que puede ser Un desplazamiento Diferencial Bueno, un desplazamiento Primero No, una diferencia Desplazamiento cualquiera Otro concepto De licencia de materiales No se olvide Ya está Ahora Vamos a ver Este mismo nodo Pero con sus Con sus partes De los elementos Lo mismo que dibujaba Acá Vamos a hacer Más bonito Entonces Este acá Sería el nodo 1 Nodo 2 A ver Elemento 1 Y Los ejes locales 2 No se olviden Siempre pasamos Por el eje cercano No estoy Dibujando La dirección No estoy dibujando Cuál es el Y Cuál es el J No es para nada Yo sé Que el eje Más pequeño O sea El eje Nodo Más pequeño Va a ser Y El nodo Más Grande De los dos Va a ser J Eso está Se está Difiriendo Ok Después tenemos También la Longitud De este elemento Si Longitud Que realmente Va a ser Todo esto Desde acá Hasta acá Ahora Tenemos Que desarrollar Estas dos Formas De accionar Del elemento Tanto la compresión Y tracción Voy a poner aquí La primera condición Que digamos que va a ser Compresión Entonces para que se comprima Yo voy a comprimirlo Por acá Y obviamente también por acá Pero Esa compresión va a estar Como les digo Restringida A unos deformaciones Unitarias Quiere decir Voy a trabajar aquí Con deformaciones unitarias Desde acá Hasta acá Una deformación Unitaria Ok De acá hasta acá Y Acá Para que Esto esté En equilibrio Porque si Si está deformándose Así Quiere decir La flecha De la carga La flecha de la carga Va a venir en esta dirección Obviamente Para que esto después Se desplace unitariamente Desde ese punto A este punto Para que este sistema Este en equilibrio Pues aquí lo voy a restringir No tiene que ver Nada Pero nada Podríamos Decir que esto sería Un apoyo Ok Entonces Aquí podemos decir Que el desplazamiento Es igual a cero ¿Vale? ¿Eso por qué? Para que siga Si esto esté en equilibrio Ahora La fuerza P Que ha sido necesario Para formar este elemento Unitariamente Es igual directamente a esto A E sobre L por 1 Porque es un desplazamiento Unitario ¿Vale? Entonces aquí voy a decir Que esto es A ver A E Sobre L Que es la fuerza P ¿Esto es positivo o negativo? ¿Qué me dice? Esta fuerza P es positivo o negativo ¿Qué me dice? ¿Positivo? Sí Sí A ver Casi una Internación de signos ¿Vale? Positivo cr sync entonces obviamente está a la derecha la reacción porque como aquí no hay desplazamiento la reacción va a ser en el otro sentido para que este sistema está en equilibrio con la misma fuerza que va a venir de acá pero como es contrario a lo que es positivo estamos planteando cómo se va cómo se va a comportar la estructura con una fuerza externa de compresión con una deformación unitaria ahora lo mismo por acá lo que sería la atracción entonces la atracción igual voy a dar el sentido positivo que bueno yo voy a decir que está acá la acción creo que ahora desde este punto 2 detracción antes no más grande no piense de qué su referencia no 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 desplazamiento ahora como el desplazamiento positivo positivo en este lado la fuerza tendría que estar en el sentido también para que aplique un desplazamiento en el sentido pero como está en el sentido de la derecha y la reacción la reacción como aquí el desplazamiento va a ser igual a cero para que esté en equilibrio podríamos decir que va en el otro sentido entonces este va a ser negativo y listo ya tenemos todos los casos que podría haber aquí en el en este elemento sometido a compresión reacción con una de libertad que lo que tenemos ahora planteamos decimos que el caso 1 tenemos que el desplazamiento en el eje local en el eje local 1 porque ahorita vamos a ver ejes locales caso 1 de compresión qué pasa con el el eje local 1 hay un desplazamiento unitario entonces como este lado se llama eje local 1 lo voy a decir el desplazamiento 1 es igual a 1 desplazamiento en 2 que es lo que te pasa aquí cero la fuerza en 1 porque estamos trabajando en el eje local que este de acá sea la fuerza en 1 es igual a que a A E sobre L por desplazamiento 1 ahora el que más ah y otra cosa en este mismo caso 1 fíjense que en el P2 ¿no ve? es en el eje local 2 es igual a que menos A por E sobre L por el desplazamiento también en 1 no se olvide en ese detallito porque esto es directamente la respuesta o sea el P2 que es su reacción es la respuesta directa de este elemento perdón de este lado de esta parte del elemento que es que es el a compresión en ese tipo ¿verdad? entonces para que haya esta fuerza necesitábamos un desplazamiento unitario y la reacción de acá del 2 también va a ser en función de ese desplazamiento unitario pero está en el otro sentido ¿ok? para que se entiendanlo ¿eh? solo estamos como les digo estamos resumiendo lo que hemos hecho para el caso 2 para el caso 2 manteníamos la tracción ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? ya en el caso 2 desplazamiento en 1 ¿cuánto es? en el eje local 1 0 ¿no? estamos acá en el eje local 2 desplazamiento unitario es igual a 1 entonces hacemos la misma relación de fuerzas en el P1 que es lo que pasa aquí la reacción es menos AE sobre L y multiplicado ¿por qué? ¿por cuál? por el desplazamiento pero de 2 porque va a ser la respuesta de acá que aquí está el 2 la respuesta del del desplazamiento por tracción en el eje local 2 entonces aquí vamos a poner desplazamiento en 2 justamente por la respuesta y en el P2 o sea que en el eje local 2 vamos a poner la respuesta acá ¿ver? sería AE para L por desplazamiento en 2 ¿ok? ahora estos se puede transformar muy fácilmente a una relación algebraica ¿están mejor? ¿cómo? si ustedes lo porque son dos condiciones opuestas entonces hay siempre relación lineal entre ambas es como un espejo básicamente ha pasado aquí de compresión a tracción es exactamente lo mismo pero opuesto la relación lineal se puede implementar aquí una ecuación algebraica de 2 de 2 ecuaciones lineales ¿no es? o no necesariamente tienen que ser lineales pero son 2 ecuaciones que le dicen ¿cómo le llaman esto? recíprocas eso es lo que quería decir son recíprocas entonces se puede apuntar como un sistema de ecuaciones entonces aquí lo que puedo hacer es poner en este lado lo que quería hacer era poner todo esto punto y todo esto punto ¿cómo? sumar estos dos después sumar estos dos e igualarlo a P1 y a P2 ¿vale? o sea esto con esto se puede sumar básicamente P1 igual a P1 entonces estos dos lo voy a sumar con P1 el P1 ¿sí? que vale lo mismo sumar va a ser igual a AE sobre L por desplazamiento ¿no? ¿no ves? menos AE sobre L desplazamiento en dos lo mismo sería para la reciprocidad en dos P2 es igual a ¿cuánto? A menos AE sobre L desplazamiento en uno más aquí lo de abajo bueno es un desplazamiento A no se da bien eso es un desplazamiento y acá es en dos ¿no? el AE sobre L desplazamiento en dos aquí tenemos un sistema de ecuaciones recíprocos entonces algo que ustedes han aprendido en en álgebra es transformar esta ecuación a una ecuación matricial ¿no ves? era lo mismo que teníamos cuando hacíamos esto menos 2x más 3y igual a 9 ¿no ves? esto se podría llevar a una relación matricial ¿cómo? todo lo que son las variables en un vector las respuestas en otro vector y las constantes en una matriz si yo lo transformo a las constantes aquí 1 1 2 3 9 las variables x y de esta forma y esto la vector de respuestas queda así ¿todos se acuerdan de eso? ¿todos se acuerdan? y viceversa podías llevar de esto a esto ¿cómo? multiplicando a ver esto se multiplicaba fila por columna fila por columna es decir fíjense que si yo multiplico esto por esto va a ser igual a que esto es 1 por x x 1 más 1 por y más y igual a 7 igual a menos 2 por x menos 2x más 3 por y más 3 por y igual a 9 tenemos exactamente lo mismo ¿ok? entonces eso podemos hacer tal cual acá ¿no? entonces la fuerza puedo ponerlo digamos o el resultado que es la fuerza voy a ponerlo como un vector p1 p2 las variables serían como x y y el desplazamiento en 1 y en 2 entonces las constantes van a ser ae sobre l y voy a poner acá ae sobre l menos ae sobre l menos ae sobre l y ae sobre l multiplicado por su vector desplazamiento y listo entonces es hora de reconocer cada uno de estos y ya vamos a acabar esto acá se le reconoce como matriz de riesgo esto acá se llama como vector desplazamientos y acá el vector fuerzas ¿a qué se resume? f igual a k por desplazamientos ¿verdad? ahí no acaba acaba en también su o sea reconocer los ejes locales cual le corresponde siempre piensen por el menor este sería el i y este sería el j y quiere decir que acá el i tiene que ser 1 y acá sería el 2 aquí sería el 1 aquí sería el 2 ¿no? está tal cual fíjense 1 y 2 1 y 2 está todo en orden esto es lo que se llama ensamblea de la matriz todos sus todos sus fuerzas todos los desplazamientos todos sus matriz de origen ahí acaba muchachos ya entonces vamos a hacer ejercicio el día lunes a partir de esta relación para poder hallar tanto desplazamientos como fuerzas no sé si hasta aquí hay una pregunta genial entonces vamos a quedar ahí ya espero que vean con preguntas ya cuando empezamos a hacer los ejercicios pero hasta aquí digamos solamente de cómo a partir este modelo vamos a ir a una relación unitaria porque es una relación unitaria para empezar a trabajar con la parte de esfuerzos y deformaciones pero esa deformación unitaria no se olviden y todo lo que vamos a hacer es una regla en tres es bien chistoso la matriz de rigidez lo único que vamos a hacer es esto miren fuerza, deformación esta fuerza es igual a acá deformación unitaria tenemos una fuerza a cualquier lado tenemos tres con la matriz de rigidez hacemos una regla de tres y ya tenemos el desplazamiento o viceversa tenemos el desplazamiento con la matriz de rigidez ya tenemos la fuerza entonces se dan cuenta que la matriz de rigidez no es nada más que una regla de tres así de simples y también que no se olviden que estamos trabajando en un rango línea esto hasta aquí hasta que no inventen otra creo que es la teoría más fundamental de todo digamos de todo lo que hacemos nosotros en la universidad se basa en la teoría lineal entonces estos son conceptos que no se pueden olvidar ¿está bien? esto es algo súper importante que lo van a usar toda su vida profesional también porque todas las teorías se basan en la teoría lineal ¿ok? no hay preguntas en todas ¿no? ya 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 ya